El Paladín de Modesto, California No es bien necesario el mínimo que nos va con soja Se escucha el tal en la condeño Pero reciénfamos los relojos de de ferte de julia Morre, nadie me está en un colegio La velocidad que no me adrena Mi casa es un reloj que me coñe a la merga De las formas de largar lo que ni sabe cuidar El paladín de Modesto y el pan con los burritos Con sus patentes de vigo El pasaje de verano ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta en el flow, hermanos, yo te entro y llego de este amor Con el norte y un distinto en el centro Todo el tiempo con su cuerpo para pisar para bloquear Pero si con el exo suerte al descanso ha desperdiciado Tengo dos amigas, yo me tengo que dar No es faltar, excepto que eres yo Cuanto por su mano, tan política Lo mismo lo dijo al peroní de la mano Tengo el respeto a mi padre donado Tengo mis ideas, yo me tengo que hacer Tengo el toque de mi mar, también el rey Tengo el día de hoy, yo me traigo pendiente Esas al frío como pasos a la vuelta Y un niño traigo, me pena los dientes Tengo el día de hoy, yo me tengo que dar Estaba llevando, pero tomando y viviendo a dos En cámaras y rocas, el año Mis creencias, la verdad, mira ese grado Estoy afiliado de la empresa De la mano, estamos para apoderarse a ti en el futuro En cámaras y el centro de amor La monja se preste, la verdad, segura De conocer lo que queda, ir por la sierra y por la ciudad Los muchos quieren atraparme, arrematarme a la libertad Que me quitaron a mí, con el sol, con el manito y me han hecho robar Aquí un vistobra valiente, estoy orgulloso de ver tu papá De conocer lo que queda, ir por la ciudad De conocer lo que queda, ir por la ciudad Y los antros de mi piel, la brindan y sus zapatos Para ser tu pueblo caray, como un deslizante hermosa Siempre hay enormes lugares Me quitaron a mí, con el sol Y los antros de mi piel, los antros pensaron que siempre lo hicieron Y los antros pensaron que se mantienen Y los antros pensaron que no se vayan las cuantas Las nuvas y las manos de lo que queda, ir por la ciudad Y los antros pensaron que no se vayan a los respetos para me formar una lucha, para morir las polis un minas para el arido si está de regreso, el perro de la patina no buscaré para que reginaré loco en el sábado si tú estuvieras enamorado, me reúno al rango al raro y si no realmente me encigara con mi caballo para la calle del padre de entrada y tal Vaya, búsquense otros años De verdad, que seas feliz De deseo, de corazón, que seas feliz Al tomo de tu nuevo amor, que seas feliz Que te venda lo que lo fue de dar A su camino, que seas feliz ¡Yeah! Y a su camino, chiquitín Y se me lo pide por el río, mi hija ¡Dios! ¡Sé! ¡No se me lo pide por el río, mi hija! ¡Sé!